Me dicen Angie, no sé qué hago aquí, trato de ser feliz Canto canciones, escribo de amor, quiero mostrártelo Las personas me inspiran mucho, canto para ser mi mundo Un lugar mejor, en mi interior Sueño con llegar muy lejos, soy normal pero lo intento Ven conmigo hoy, le diré al mundo quién soy